Looney Tunes, ma flow Que pajao con suyo, que pajao Que se aline la sangra suyo Vamo a ver, vamo a ver Vamo a ver, yo Ando con Miengo Osea que es ver como vengo A la ya le entretengo Y en la boca que? Y en la boca no me vengo Miengo Dímelo, que aguanten esto Papi estas dos son de ca Que esto es un club Dale Yo De Carolina San Juan Que no hay a punpa manhata Queens, Brooklyn y el río Debo ir a lejos, debo aquí están los que son de puerto El es la mano de fogón Yo, en puntaje Oñengo Rillen, bandidaje Te pajao con suyo Yo, dice Salgo Salgo pa los paris Como pun safari En la jungla de Vietnam Hoy dos o tres se van Ya le puse el peine a mi pistola No digo hola Somos dueños del milenio Ustedes parte de mi ola criminal Soy un delincuente habitual Conocido en Carolina Como el anormalista en la katana De la zona metropolitana Engavetado por los peadas Hacia tierra lejana Huerta la manzana La rodea en mi hispana Mejor que ni te asomes a la ventana El miedo y la perce me lo maman Mientras yo jodo con la muerte Dentro de la huidate a rana Como a sabache Cuando voy a territorio apache Mejor que se agachen Antes de que tu sangre me emborrache Tienes mi fortuna Están en peligro Por mejor You know terror Nadie tiene la sangre Sur con sur Primero me fallaste tu Right true Yo voy a pasear en un baúl Yo rompo huesos Como mandíbula espirbula Tu actitud A los que brinquen El chaco Les voy a tumbar el ranch Y borrarle la cara A los que te guio de mancho Si te pones fresco La ropa te mancho Que la colorante Puedes darse un gancho Sigues en el viaje De que eres el más que mea Pero cuando estoy de frente Las piernas te flaquean Si te y tu juega Te quedas pegado en la vea Regulea Pa' que usted vea Que esto es de verdad Aquí no hay peca que valga Vete un pie a las botas Y entiendo la descarga Yo soy de la calle Y yo creo un tanga-langa Y mejor de los cojones Con cualquiera que seque La boca aguanta Y deja las amenazas Si usted es remodeador Pues no salga de su plaza Te voy a dar una descarga Las razones son tantas Me cogiste por decir Los problemas me encantan Avanza Ven que calienta esta el sartén Conocente el sorprendeo Vamos a ver quién va a correr Pa' que te oriente Ya tengo el rifle en mi poder A la que brinque el sentado Mas nunca te bajo Ven y si te enfocas Te atras de lucir bien Que ando conduciendo un AK Como un pernesien Cumiendo los motores Aquí si hay cojones Cabrón te equivocaste Nadie toca a mis controles No resmenes tu pa' el fronteo Doy tiro a estos colores Que si me brincas en chaco Los bobes Como Bobo se evita el roce Que ando casando con el bartero A tu gata Solo puse anoche En diferentes poses Mi pasajero Y ni catorce Que esta loco Por sacarle la mierda Al que no conoce Y ni catorce Y ni catorce Y ni catorce Para coger a cualquiera Y ponerlo a dar brinco En el suelo Ya sabes Para buscarle los bolsillos Ya sabes Que esto es Me dio cosillo Mera Yo Ñengo Este es Julio Gortio Ya tu sabes Vengo a presentarte aquí En el procento Que le da Este es Ñengo Papi De Bayamon Esto es mafia Ya tu sabes Esto es sangre nueva La sangre Sangre que no es agua Esto es sangre espesa Ya tu sabes la que hay Alguien tiene la sangra Son muriendo Ya se va a caer Cuando se orientan ¿Oíste? Jale babo Vaya mando